Si me preguntaras que regalo quiero ¿Qué es lo que prefiero este día especial? Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo, hay una gran pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo mi Jesús Si me preguntaras que regalo quiero ¿Qué es lo que prefiero este día especial? Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo Hay un gran anhelo Hay una gran pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo mi Jesús Si es tu anhelo díceselo a él Es mi anhelo contemplar de Jesús Conocer cara a cara Gracias 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 Gracias